Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer la apertura, el unboxing de esta caja que me envió la marca Encore. La marca me mandó dentro de la caja esto, que es como un brochure que dice lo mejor de la vida se comparte, hashtag comparte Encore. Tan lindo. Y dice, es una carta, Claudia, sabemos que eres una experta en productos de belleza y cuidado personal, por eso queremos compartirte algunos de nuestros productos y nuevos lanzamientos. Esperamos que los disfrutes y nos cuentes tu experiencia. La caja por dentro viene así, y vamos a ver exactamente qué trae. Trae un espejo que estaba yo justo en este momento necesitando espejo, dice, espejo de lujo, artículos para maquillaje, Encore te ofrece una gran variedad de accesorios de la mejor calidad para tu cuidado personal. Eso es cierto. Ok, aquí está el espejo, miren qué lindo, es como un mandala. Díganme si estoy equivocada. Yo no sé mucho de mandalas, pero esto me parece hermoso. Es como, es como en alto relieve, qué lindo. Ok, y aquí está el espejo. Qué bonito, ya tengo espejo para mi, para mi cosmetiquera, porque no tenía espejo pequeño. Ok, y esto tiene las dos dimensiones, ¿no? La normalita y la que es como con zoom, como con aumento. Bueno, esto que lo estaba anhelando y me parece fenomenal. Esta es una taza. Estas tazas las vende Encore. No crean que solamente son para influenciadoras. Esto está a la venta para el público. Ok, miren qué genial esta taza. Tiene por debajo goma, caucho, antideslizante. Esto está buenísimo. Bueno, yo creo que la amaré y la guardaré el resto de mi vida, yo creo, porque me tinturo y me hago muchos revueltitos de mascarillas y tratamientos para el cabello. Así que esto es número uno. La brocha de aplicación, ya sea de tinte o de brocha para aplicar cualquier producto capilar, ¿no? Las mascarillas y todo eso. Viene contramarcada, obviamente, obviamente. Ok, ahí está. Qué linda. Qué linda. Ya me veo, ya me veo haciéndome raíces y poniéndome todo con esto. Qué belleza. Ay, qué genial. También me mandan... Qué lindas, porque esas son muy, muy buenas. De verdad. Yo tengo otras de Encore, que ya había comprado hace mucho tiempo, y compré como en volumen, entonces las tengo todavía. Son estas brochas, estas esponjas para maquillar. Son esponjas así como delgaditas, pero son de esa... ¿Cómo se llamará ese material? No sé. Gomita, siliconita. No sé, pero son de las que parecen quesitos. Ok, para aplicación de maquillaje. Qué divinos. Mil gracias. Ay, qué maravilla. Esto me encanta, miren. Esto dice gorro de aluminio. Yo ya he usado gorros de aluminio. Siempre compro. Está buenísimo. Está buenísimo. Miren, estos gorros son para poner después de los tratamientos. Te aplicas un tratamiento de hidratación o un tinte en el cabello, lo recoges con un caimán y te pones el gorro, porque el gorro de aluminio te proporciona como calor en la cabeza y entonces eso va a hacer que el poro, la porosidad del cabellito se abra y reciba mucho mejor. Tanto los tratamientos como los tratamientos como los tintes. Ay, estas son mis favoritas. Peinillas en cor. Bien, esta peinilla, ustedes dirán, pero esa peinilla tan loca, ¿qué? O sea, eso tan grande, ¿cómo así? Pero esta peinilla es especial para desenredar cabello. Esta peinilla, cuando sales de la ducha, te desenredas el cabello fantástico. Y tú dirías, no, pero con estos huecos tan grandes y esas cerdas tan enormes, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar? Pues te reto a que te compres la peinilla de Encor para desenredar cabello porque son muy, muy buenas. Bueno, y me llegó algo muy lindo que es un cepillo del cabello y esto lo amo. Primero, es en un azul claro, tiene azul claro y azul oscuro. Miren, esto parece como chicle, que divino. Esto me gusta muchísimo, que divino. Y los tonos están súper lindos. El azul es, es que es azul bebé, pero como un poco azul menta, no sé. No sé, pero está divino. Miren esto, extensión de pestañas. ¡Wow! No sabía que vendían pestañas. ¡Ah! Eso está increíble, miren. ¡Ay, qué lindo! Dice que tiene tamaños de pestañas, short black, para dar volumen. Pestañas, esas son las que a mí me encantan, las short black. Sí, porque me gusta mucho el volumen. Pestañas medium black, para dar largo y volumen. También, pestañas long black, cambio de color, perdón, cambio de look en la mirada. ¡Qué lindas! Miren esta lima. Yo estaba necesitando una lima. Y sobre todo una lima curva. Ok, esta lima curva es para manicure y pedicure. ¡Qué linda! A mí me encantan estas limas así, para pedicure, sobre todo, para pedicure. Me encantan. ¡Miren esto! Esto es un lanzamiento. Esto yo no lo conocía. En corcola de caballo, tratamiento. Esto tiene menta, sábila, ortiga, romero, capilera. No conozco la capilera. Flor de jamaica, algas marinas, avena, abedul, sauce, aminoácidos de levadura. ¡Oh, por Dios! Bueno, esto es tratamiento. Y esta otra dice cola de caballo, shampoo sin sal. Ok, chicas, quiero contarles que Encor me envió este catálogo. Este catálogo muestra sus tres últimos lanzamientos. Tienen una línea bio, que es de repolarización natural. Cola de caballo, que fue la que ellos me enviaron. Y shampoo anti-caspa for men. El de cola de caballo dice que fortalece y nutre el cabello. Ideal para cabello delgado o débil. ¡Wow! Ahí está el sello. No testean en animales. Están súper lindos estos empaques. Es una cosmetiquera. ¡Uy, tan linda! Es una cosmetiquera rosada. ¡Ay, pero está grande y linda, miren! ¡Ah, forrada! ¡Ay, enrosado tan lindo! Pues entonces me voy a guardar aquí mis indispensables de Encor. Totalmente. Porque... ¡Ay, qué genial! A mí me encantan las bolsas así. Porque, miren, si no es para cosméticos, es para viaje. Y me parecen fantásticas. Así que, bueno, en la caja de información, no olviden revisar. Siempre les dejo las redes sociales, tanto mías como de las marcas que me hacen regalitos, en este caso de Encor. Y, pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. A Encor, mil, mil gracias. Me encanta hacer este tipo de colaboraciones con ustedes. Sobre todo con empresas de Colombia que son así, requete luchadoras y que van para adelante con todo. Y vamos a sacar adelante este país y estas empresas divinas. Bendiciones para todas ustedes. ¡Chao, chao!